wendy darling light of my life i'm not gonna hurt you you didn't let me finish my sentence i said i'm not gonna hurt you i'm just gonna bash your brains in i'm gonna bash them right the fuck in el resplandor es la película porque vamos a hablar de kubrick stanley kubrick nació en nueva york en el 28 cuando salía campeón de cuando damos de la vuelta en asters dan cuando andrade y toda esa gente linda saludos a la familia andrade y bueno murió en londres en el 99 en el 99 y es algo curioso es un dato curioso que le tiró en el año 99 porque porque era un cagón también porque porque qué pasaba en el año 99 antes del 2000 antes del 2000 que todo el mundo se iba a terminar el mundo y kubrick dijo me muero antes los cago los cago antes del 2001 odisea del espacio me cago en 2001 odisea del espacio no voy a llegar a él y no sabía muy bien qué iba a pasar la muchacha todas sus cosas no sabía muy bien para que retratara el miedo verdadero que le iba a pasar eso era el experto entraba y paga con el hacha con el hacha está con la tranquilo con carlos bueno usted cubre el tenudo pero a mí me interesa la última película que hizo cubre porque después de todas esas cosas se dijo sabes que quiero meter en pelotas a nicotkin es lo que quería él decía quiero hacer una porno quiero hacer una porneta usted habla de antes hizo la granja mecánica también un icono gustito que se dio cubre y dijo vamos a poner en pelota a nicotkinman y hacer una película no sé si estaba tan buena era mucha máscara gente orgías tom cruz a que le gusta tom cruz tom cruz orgías pero tom cruz quedaba bien no es que se cubre y filmando y ellos dos teniendo no hay que cubre y casi no sé es una buena pregunta yo le tiro el dato a usted pregunta en el twitter se tocaba cubri ha sido un trío cubri que hacía cubri dice cubri que tuve que enseñara a tener sexo dice ah no sabía dice que eran muy malos eso llevó a juicio y cubri que hizo es así es por acá viste tom mirá dijo dijo mira tom aprende tom para vos a normal te vas mirá con un bagaje hoy si la vas a colocar está viendo el partido te está conectando con afonso que no sé ni como el partido está así está romina y que te hola hola saca pelato de vhs la naranja mecánica no la naranja mecánica no es una película para ver en la vez con los locos con los sádicos estos la violación y todo y ella se va a poner a tu lado y ahí pum no 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 creo que sea así el director técnico de la serie sur uruguaya coito claro no 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 sé si va a pasar eso con la naranja mecánica justamente le parece escuchar su himno que los mensajes le llegan porque usted acá tenemos más pero espineta lo conoce el ubicado claro estuvimos hablando de él al principio de esta temporada nueva no 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 escucho mucho el programa este pero habladurías del mundo que es lo que hablan de cubri vamos a escuchar pecados rabiosos industrias culturales para pagar todos los mensajes no 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 ¡Gracias!